De esta forma, jóvenes patriotas miembros de la Escuela de Infantería de la Marina de Guerra del Perú empiezan el día cumpliendo su deber con decisión y sin desmayo. Bueno, los alumnos tienen una formación integral, físicamente aptos, técnica y tácticamente también para poder estar acorde con los avances tecnológicos de la guerra moderna. La Escuela de Infantería de la Marina fue creada el 6 de noviembre de 1821, bajo el nombre de Batallón de Guardia Marinas. Este nombre cambió tiempo después y con ello llegó la modernización de su infraestructura y tecnología. Desde aquí se prepara a los infantes para operaciones anfibias y tácticas de combate terrestre. Nosotros como infantes de marina debemos llegar y conquistar una cabecera de playa o una cabecera aérea sin tener ningún tipo de apoyo. Nosotros llegamos a la playa y en base al fuego y la maniobra tenemos que conquistar para que posteriormente otras fuerzas puedan desembarcar. Desde su creación, la Escuela de Infantería de la Marina asumió un rol preponderante en el desarrollo nacional, ejerciendo un rol disuasivo y desplegando recursos materiales y humanos para fortalecer la soberanía nacional y reafirmar nuestra identidad nacional. Durante nuestro recorrido pudimos ser testigos de las pruebas de tiro. Este es el polígono de tiro virtual. El trabajo que aquí se realiza es de entrenamiento con armas y técnicas adecuadas, con miras a un campo de batalla real. Nos permite, como le decía, adquirir la destreza para actuar ya en un entrenamiento real. Nos permite, por ejemplo, para el personal que se va al BRAE, que está yendo a servida al BRAE, vienen y nosotros les ponemos situaciones, les planteamos situaciones de lo que es patrullaje. Hoy más que nunca, nuestros futuros combatientes se preparan para enfrentar el escenario actual, con ejercicios conjuntos y pruebas que elevan su nivel de entrenamiento de cara a las denominadas guerras de cuarta generación. Es decir, guerras en las que no necesariamente se enfrenta un país con otro, sino que destacamentos multinacionales atacan de forma combinada problemas comunes, especialmente los que se dan en las fronteras. Actualmente la Infantería de Marina trabaja con otros países en la frontera para afrontar el terrorismo internacional, el narcotráfico e inclusive algunos ilícitos como la tala ilegal. Sin alejarnos mucho en la convulsionada zona del BRAE, nuestros marinos también cumplen una importante misión. Nosotros en el BRAE hemos sido parte del componente de fuerzas especiales con el batallón de comando de Infantería de Marina. Actualmente estamos en el componente naval y tenemos cuatro bases desplegadas que recién se han formado. La institución naval desde 1962 proyecta su importante misión en el litoral norte, el mismo que se extiende a todos los pueblos mediante las capitanías y caletas. Asimismo la Escuela de Infantería de la Marina brinda apoyo a la comunidad, se involucra en acciones de paz, de investigación oceanográfica, educación y capacitación, así como en la industria naval. Su sólido espíritu de trabajo de disciplina nacional de respeto a la autoridad y a las instituciones los encamina a una sola misión, inmolarse por su país y su pueblo, aquel pueblo al que pertenecen y al que aseguran defenderán como Miguel Grau hasta con su vida. Gracias. 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 Gracias.